Ok, entonces, me presento. Mi nombre es Karina Ati. Yo conocí el Fondo de Inversión de Skyward Community hace poco más de un año, en abril del 2021. Conocí esta magnífica oportunidad y el proyecto en sí me enamoró. Es un proyecto del cual yo estoy sumamente conquistada porque creo mucho en todo este sistema de transporte, sobre todo por la ecología, el cuidado al medio ambiente que nos brinda. Y pues, seguido de esto, a unos pocos meses, empecé a apoyar al Fondo de Inversión como presentadora y como asesora comercial. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de qué tan necesarios son los sistemas de movilidad en el mundo entero. Vamos a ver varios puntos. Uno de estos es que la movilidad une distancias. La movilidad trae progreso a las ciudades, a los pueblos, a la gente. Trae comercio, ¿no es cierto? Esto permite el desarrollo porque hay una gran movilidad económica. Adicionalmente, permite el comercio. Entonces, podemos darnos cuenta que el sistema de movilidad es algo sumamente necesario para nuestra cotidianidad. Pero el sistema de movilidad actualmente cuenta con varios problemas. ¿Y cuáles son los problemas que tiene el sistema de movilidad actualmente? Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Uno de los primeros problemas que tiene el sistema de movilidad son los problemas de infraestructura. ¿A qué se refiere la infraestructura? Quiere decir que no tenemos lugares adecuados ya en las grandes ciudades para más carreteras y para más vehículos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la infraestructura se ha quedado obsoleta generando atascos, pérdida de tiempo en las vías y falta de espacio en el suelo. Por más que una ciudad amplíe sus vías, este problema se sigue manteniendo. Esto pasa tanto en ciudades pequeñas como en grandes urbes. No hay diferencia si una ciudad es desarrollada o es una ciudad tercermundista. No hay diferencia si es una ciudad que tiene un grande flujo económico o si es una ciudad que está en proceso de crecimiento económico. Realmente el problema de la infraestructura es un problema que viene acarreándose desde hace varios años y pues genera una gran incomodidad tanto a los usuarios como también en el comercio y en las ciudades y el desarrollo habitual de las ciudades, ¿verdad? Otro de los problemas que tenemos con el sistema de transporte es el tema de la seguridad. Si bien es cierto, se abren muchas carreteras. Estas carreteras vienen invadiendo la naturaleza o el cauce natural de las montañas, de los ríos, de las lagunas. Y cuando la naturaleza retoma los espacios que les hemos arrebatado para abrir las carreteras, pues tenemos estas consecuencias como son las inundaciones o como viene aquí, ustedes pueden ver que el río se crece y se va llevando también la carretera. Adicionalmente, pues cuando los ríos crecen vienen trayendo piedras, vienen trayendo rocas, animales, casas, a veces van arrasando con todo a su paso y pues esto genera un gran problema de seguridad porque puede ser que un vehículo caiga, justo esté pasando y la calle se hunde y puede generar un grave accidente. Esto en los países de digamos que no tienen los cuatro climas, las cuatro estaciones, perdón, pero en los países que tienen que tienen climas nórdicos también se generan problemas con esta falta de seguridad, ya que cuando cae la nieve, las vías también se tapan y pues los vehículos quedan atascados. Y no solamente que genera falta de seguridad, sino que al igual que en los desiertos, las carreteras en este caso son tapadas por las tormentas de arena y en ambos casos los gobiernos centralizados deben hacer gastos adicionales de sus presupuestos para el mantenimiento de las vías y con el mantenimiento me refiero a que continuamente deben estar despejando, sea la arena o la nieve, dependiendo de la estación, de sus carreteras. Esto termina generando un alto gasto a final de cada año. Entonces las vías no son seguras porque cada una de estas vías está al suelo y son cubiertas de agua, de nieve, de arena. Otro de los problemas que tiene el sistema de transporte convencional es la sobrecarga de las rutas y ya vimos fotografías acerca de la sobrecarga vehicular en las ciudades. En este caso estamos viendo un puerto y los puertos pues tienen sobrecarga de botes, los barcos que llegan con las mercancías, sobrecarga de containers, sobrecarga de vehículos, de los dueños que llegan a ver las mercancías y de los comerciantes adicionalmente. Este es un problema que se genera también y que es global. No importa si la ciudad es grande o pequeña, este problema lo encontramos igualmente en todas partes del mundo. Otro de los problemas que tenemos con el sistema de transporte actual es que genera afectaciones colectivas y esto se debe a que la gente cuando se encuentra en los atascos empieza a generar un estrés porque se está atrasando a su trabajo o a la cita médica o porque a lo mejor se quedó dormida y el semáforo está en rojo y ya no puede pasar el vehículo. Todo esto genera un estrés y este estrés es contagioso y se vuelve colectivo. Además, los choferes en el estrés que ya tienen por estar atascados en las vías también empiezan a hacer uso indiscriminado del claxon y a esto se suma el ruido de los motores, el ruido de la gente que grita por su desesperación, que se sube, que se baja, que murmullan y la música. Todo esto genera una afectación colectiva de ruido excesivo en decibeles realmente altos. Adicionalmente, este sistema de transporte también genera gases nocivos que son emanados al aire, lo que hace que el medio ambiente sea contaminado. Si bien es cierto, el sistema de transporte no es el principal causante de la contaminación del aire, sí hace una contaminación global del aire, del suelo y del agua. Otro de los problemas que tenemos es el impacto al medio ambiente. Para abrir una carretera se requiere maquinaria pesada y no solamente eso, cuando son montañas que están formadas de piedras, se dinamita incluso estos espacios para poder abrir la carretera. El momento que se abre la carretera se está matando directamente ya toda la flora y con ella estamos matando miles de millones de insectos y miles de aves que tienen que o bien migrar o bien morir dentro de esta apertura de carreteras. Además, le quitamos el hábitat a toda la fauna o la especie de mamíferos que esté habitando en estos lugares. Una vez abierta la carretera, pasa que los animalitos ya tenían sus vías, sus rutas para poder hacer sus estaciones de apareamiento, de nidos y de criar a sus crías. Y pues en medio de que ellos quieren volver a estos lugares, tienen que cruzar las carreteras que ya hemos abierto y sufren atropellamientos. Ya hay muchas especies que están extintas a causa de esto y muchas otras están en peligro de extinción. Hay muchas soluciones que el ser humano ha creado, pero no se aplican a todos lados. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, en la vía que se va al oriente, hay muchos osos de anteojos que cruzan las carreteras y lamentablemente hay mucha gente que también los atropella. Uno de los animales que está en peligro de extinción aquí en el Ecuador, justamente son los osos de anteojos. El impacto al medio ambiente no solamente se ve desde este punto, sino que también desde que se descubrió el petróleo, el sacar, el extraer el petróleo del suelo para poder generar los combustibles y todos los derivados del petróleo, pues ha generado que haya riegos de este líquido en los ríos, en los mares, en las lagunas, en el suelo, generando muerte a su paso, porque ya no se puede limpiar como se debería estos derrames de petróleo. Entonces, aquí vemos cómo se contaminan los océanos, cómo muere la fauna a causa de los derrames de petróleo, y no solamente esto, los animalitos que están viviendo en este tipo de áreas, tanto del agua como del suelo, pues también consumen este líquido o se ven bañados en el petróleo y genera muerte para toda esta flora y fauna nuevamente. Uno de los impactos más grandes al medio ambiente se genera a través del viaje al espacio, a través de los cohetes. Desde el primer viaje fuera de la Tierra, pues la gente siempre está, o los gobiernos de ciertos países, siempre quieren colocar satélites y llevar allá para arreglar sus satélites, para renovar sus satélites, para modernizar sus satélites. Entonces, cada vez salen cohetes al espacio, pero estos cohetes, aparte de generar gases nocivos que contaminan el aire, también rompen las capas de ozono. Las capas de ozono con cada cohete que sale al espacio exterior, pues queda un hueco del tamaño del país de Francia. Y si bien es cierto, la naturaleza en su sabiduría sabe regenerarse, lamentablemente en este caso no es así, porque nosotros seguimos diariamente a través de la industria y de los medios de transporte con los gases nocivos, seguimos emanando gases nocivos al aire, lo que hace que estos huecos que se han creado en las capas de ozono, pues sigan ampliándose en sus diámetros. Entonces, esto termina siendo realmente muy, muy perjudicial para el medio ambiente. Otro de los problemas que tiene el sistema de transporte es el alto consumo de energía. Y si bien se ha tratado de ver soluciones para este tema a través del cambio del uso de combustible fósil a combustible, sí, al cambio de energía con la electricidad, pues realmente, perdón, la electricidad que llega a cada uno de los países usualmente viene desde una hidroeléctrica. Y para que la hidroeléctrica funcione, también utiliza combustibles fósiles o carbón. Entonces, seguimos generando, perdón, el mismo tipo de contaminación al aire. Hay un alto consumo de energía y esta energía no se puede recuperar. Ay, perdón, mil disculpas. Entonces, vamos a hacer un corto resumen acerca de los principales problemas de la movilidad actual. Tenemos en primer lugar la falta de infraestructura. No hay más espacios para abrir más carreteras, mucho menos en las grandes ciudades. En segundo lugar, tenemos la falta de seguridad. La naturaleza vuelve a sus espacios que ya los tenía desde el principio y hace los daños que nosotros hemos causado en la naturaleza, pues la naturaleza los causa en las cosas que nosotros vamos implementando en sus espacios. En tercer lugar, tenemos la sobrecarga de rutas, tanto en los puertos marítimos como en las grandes ciudades. Hay demasiada sobrecarga vehicular. Tenemos afectaciones colectivas, sobre todo el estrés colectivo social que se genera a causa de los atascos, a causa de los accidentes, a causa de la gente que muere en los accidentes y a causa de la gente que queda en discapacidad por los accidentes. Tenemos también el impacto negativo al medio ambiente y por último tenemos el alto consumo de energía. Entonces, ahora que hemos visto varios de los problemas, a lo mejor aquí hagan falta muchos otros problemas más, vamos a ver si existe alguna forma de cambiar estos problemas. ¿Hay alguna solución real o integral? ¿Ustedes qué opinan? Por favor, me pueden comentar en el chat un uno, si es que ustedes piensan que sí hay una solución, o un dos, si es que ustedes consideran que ya nos quedamos ahí, este problema no tiene solución. Ayúdenme, por favor, comentándome en el chat. Yo les voy leyendo. Muy bien, gracias Cecilia, Alberto, Armando, muchas gracias. Muchas gracias por estar apoyándome en las respuestas. Y pues efectivamente hay una solución que viene de una mente genial, que es la mente del ingeniero Anatoly Yuninski. El ingeniero Anatoly Yuninski es la mente creadora, desarrolladora de toda esta magnífica tecnología de transporte. Él es autor y diseñador general de la tecnología de hilos. Él es director de dos proyectos de la ONU. Es miembro de la Federación Cosmonáutica de Rusia y es una de las 100 personas más influyentes de Rusia. Cuenta con un alto estima y grado de honorabilidad de parte de los periodistas de allí. Es autor de más de 200 inventos, por los cuales ha recibido premios y galardones en reconocimiento a su aporte a la sociedad. Es autor de más de 20 monografías y tiene más de 200 artículos científicos de su autoría. Él es presidente de la Junta Directiva, diseñador general de Yuninski Stream Technologies y jefe del Grupo Internacional de Empresas que tiene que ver con todo este desarrollo. El ingeniero Anatoly Yuninski es una mente genial, honestamente. Él viene trabajando hace más de 40 años, específicamente desde 1978. Es decir, ya tiene 44 años desarrollando de manera intelectual todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte de hilos. El desarrollo tangible de esta tecnología, es decir, desde que ya se creó el primer vehículo, la primera vía, viene ya hace siete años. Ha obtenido certificaciones para los componentes y para el sistema de transporte en Bielorrusia y en los Emiratos Árabes Unidos. También ha hecho más de 200 registros de patentes de los componentes del sistema de transporte. Él ha recibido un reconocimiento como empresa de buena fe para Yuninski Stream Technologies. También la empresa ha recibido un reconocimiento y la han catalogado como una empresa científica por todo el desarrollo que tanto él como las personas que trabajan junto a él han hecho, han creado. El ingeniero Anatoly Yuninski es un hombre con una visión y una misión realmente de vida generosa que tiene una visión de trabajar de forma armoniosa y global entre el hombre, el desarrollo tecnológico y el medio ambiente. Es un hombre que respeta realmente todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la ama y por eso él ha desarrollado tecnologías para recuperar todo el ecosistema del gran daño que nosotros humanamente venimos degenerando a través del tiempo. Y ustedes me preguntarán ¿qué es el sistema de transporte de hilos de UST? El sistema de transporte de hilos son trenes eléctricos que se mueven por pasos elevados, es decir, son de segundo nivel, van desde 5 y hasta 15 metros de altura dependiendo del requerimiento. Estos pasos elevados van a lo largo de railes de hilos de alta resistencia. Si bien es cierto, ustedes al ver estas fotografías pueden confundir el sistema de transporte de UST con un teleférico, sobre todo en la fotografía de aquí abajo. Pero la tecnología que utiliza el sistema de transporte de Yuninski Stream Technologies realmente no tiene nada que ver con el sistema de transporte de un teleférico. Los teleféricos son arrastrados a través de las cadenas para que puedan tener su circulación. Aquí cada vehículo es independiente en su movilidad, se maneja con tecnología e inteligencia artificial, no requiere de un chofer, no requiere que la vía esté moviéndose para que pueda tener el movimiento del vehículo. Es una tecnología sumamente diferente. Yuninski Stream Technologies tiene 36 edificios en donde se va desarrollando, diseñando y creando toda esta magnífica tecnología del sistema de transporte de hilos. En este caso les presento el edificio en Minsk, en Bielorrusia. Este es el edificio de diseño, tiene nueve pisos, son más de 10,000 metros cuadrados de construcción. Aquí también les he puesto la dirección y los números de teléfono. Por ahí de repente surgen personas que dicen, yo tengo parientes allí en Bielorrusia, deme la dirección, yo quiero ver si esto es real. Pues aquí tienen las direcciones para que puedan corroborar la información que les estamos brindando. Este es el centro de producción de Yuninski Stream Technologies. Son más de 4,000 metros cuadrados de construcción en donde se trabaja con tecnología de punta y mano de obra altamente calificada. Aquí se producen cada uno de los componentes para el sistema de transporte de hilos. Esto está en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia. En esta fotografía les presento el ecoparque tecnológico de Bielorrusia que consta de 36 hectáreas y media. Esta es la primera vitrina de la tecnología al mundo. El ingeniero Anatoly Yuninski ha logrado desarrollar en este ecoparque tecnológico, aquí ustedes pueden ver, está una, dos, tres, cuatro y cinco tipos de vías. Hay más de 12 tipos de coches que también están aquí, que se prueban de forma continua. Desde el año 2016, el ingeniero Anatoly Yuninski abrió este ecoparque tecnológico al público en general con la finalidad de que la tecnología pueda ser conocida y que los socios tengan la posibilidad de probar el sistema de transporte. Este ecoparque tecnológico ha sido visitado por delegaciones gubernamentales, delegaciones periodísticas y gente civiles, comunes y corrientes también y delegaciones empresariales. En este ecoparque tecnológico también se encuentran desarrollados dos proyectos más del ingeniero Anatoly Yuninski. Ahora les presento el ecoparque tecnológico en Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. Este es el centro de innovación de Sharjah en donde se encuentra 28 hectáreas de terreno que ha sido dado en arrendamiento para Yuninski Stream Technologies con la finalidad de que pueda desarrollar el sistema de transporte para climas tropicales. Si bien es cierto, en Bielorrusia ya se encuentra desarrollado en más de 10 tipos de vehículos, el clima de Bielorrusia es un clima nórdico. Entonces, allí los vehículos están ya desarrollados para trabajar a climas de bajas temperaturas, incluso bajo cero grados centígrados. Pero aquí en Sharjah, por ser un desierto, pues los climas son sumamente diferentes y contrarios a los países nórdicos. Aquí el clima siempre es caliente y pues hemos tenido la posibilidad y la gran ventaja de desarrollar el sistema de transporte para climas tropicales. Como ustedes pueden ver, pues aquí ya se encuentran implementados varios de los postes y se está trabajando en el Emirato de Sharjah en la implementación de dos vías adicionales a la que ya se encuentra en el momento implementada. Aquí ya se certificó el UNICAR tropical y se está trabajando en el sistema de transporte de carga y este sistema de transporte de carga tiene una gran ventaja, sobre todo para los árabes que se dedican mucho a la importación y a la exportación, pues el sistema de transporte de carga llegaría a costar un dólar por cada 100 toneladas y por cada kilómetro de viaje. Entonces, imagínense lo que viene siendo eso, ya hablando como un tema de consumidores, viene a ser una gran ventaja para nosotros porque esto reduciría altamente los costos de todo lo que tiene que ver con la importación y exportación de productos, lo que termina siendo un beneficio para el consumidor final. En el ecoparque tecnológico de Sharja se ha implementado el UNICAR tropical como les comentaba y pues la intención es también que en los Emiratos Árabes se pueda llegar a certificar el UNIFLASH que es este vehículo. Como ustedes pueden ver, aquí hay tres tipos de, bueno, dos tipos de vías de las que se utilizan. Ya vamos a hablar un poquito más a detalle de este tema, pero ustedes pueden ver aquí que son, esta es una vía flexible y esta es una vía rígida y se puede utilizar tanto la parte superior como la parte inferior de la vía. Estas son otras de las ventajas que tiene el sistema de transporte. ¿En qué se fijó el ingeniero Anatoly Juninsky para desarrollar toda esta magnífica tecnología? Pues él se fijó en los malabaristas, ¿no? Los que andan en la cuerda tensada y también en las cuerdas de la guitarra. Estos dos puntos tienen un punto en común que es que cada, estas cuerdas para poder ser usadas deben ser pretensadas. Entonces, con este concepto el ingeniero Anatoly Juninsky creó los hilos railes. ¿Y cuáles son los hilos railes? Pues les presento. Los hilos railes están compuestos de una carcasa de acero. Esta carcasa de acero lleva dentro de sí los hilos pretensados son de acero también y llevan una cubierta anticorrosiva con la finalidad de que tenga una vida útil más extensa. Y entonces, esta es la gran diferencia con el teleférico. El teleférico necesita hacer cambiados los cables cada cuatro años. Los hilos railes nos brindan una garantía de 100 años de utilidad. Hay varios tipos de vías. Entre ellas tenemos la semirrígida, la rígida y la flexible. Y ustedes pueden ver aquí en su lado derecho cómo es la estructura de cada una de estas vías. La vía rígida como ustedes pueden ver tiene la doble utilidad tanto de la parte superior como de la parte inferior. La vía semirrígida ya viene siendo para transporte interurbano y la vía flexible estaría más bien destinada para temas turísticos. Pero, todo depende del tipo de requerimiento que haya tanto para elegir el tipo de vía como para elegir el tipo de transporte. Otro de los puntos que tiene a favor la tecnología de Unionsky Stream Technologies es el coeficiente de resistencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando ustedes o bueno, todos yo supongo que hemos sentido esta resistencia por ejemplo de un coche particular si el coche es demasiado alto y toma una velocidad demasiado grande el aire tiende a levantarle al vehículo y esto es por la resistencia que se genera. ¿Por qué se da esto? Porque el aire no tiene por dónde circular y el momento que pasa en un carro muy alto en el momento que pasa por abajo pues genera esta elevación lo que puede ocasionar un accidente de tránsito. Además, el diseño de los coches al tener su frente rectangular pues también genera resistencia al aire que viene en contra y esto genera una pérdida de energía. el coeficiente de pérdida de energía aquí en un coche normal es de 0.4 pero el diseño aerodinámico de cada uno de los vehículos de Juninski Stream Technologies hace que el aire pase por los lados del vehículo y lo abrace y de esta manera no se pierde energía o la energía que se pierde realmente es mínima. Ustedes pueden ver aquí que el coeficiente de pérdida de energía es de 0.065 estamos hablando de que se ha bajado ya un grado en cuanto a la resistencia por eso es que el sistema de transporte de Juninski Stream Technologies puede alcanzar velocidades realmente altas sin tener este problema de la vibración del vehículo ni tampoco tiene problema de pérdida de energía y la resistencia pues no se siente ya que el vehículo iría muy suavemente de incluso nuestros socios que han estado en Bielorrusia nos han comentado la suavidad que se siente cuando el vehículo va transitando por los hilos y los rayos y esto se debe al diseño aerodinámico con que el ingeniero Juninski ha desarrollado cada uno de los vehículos en cuanto a la seguridad pues tenemos muy buenas noticias ya que el sistema de transporte de Juninski Stream Technologies cuenta con un motor que es rueda a la vez ustedes pueden ver aquí este es el motor rueda de los vehículos y tiene cuatro dos frontales y dos posteriores y las ruedas de los vehículos no son ruedas de ULE sino que son ruedas de acero esto también le brinda un mayor ahorro de energía al vehículo en el momento que va transitando adicionalmente este sistema de transporte cuenta con un sistema antidescarrilamiento y esto porque se da ustedes pueden ver aquí que están los hilos railes y las ruedas son laterales y las otras son superiores entonces esto que hace le genera al vehículo una estabilidad que ni siquiera los vientos fuertes lo bambolean lo que sí pasa con el teleférico cuando hay vientos muy fuertes los coches de los teleféricos van amacándose en las vías en este caso el sistema de transporte de hilos nos brinda la seguridad tanto para el vehículo como para los pasajeros adicionalmente pues también tiene un sistema de seguridad antivandalismo cómo son las estructuras de los sistemas de hilos del transporte de hilos pues aquí están las estructuras en este caso les he presentado tres son unos postes rectangulares estos postes en u inversa y este poste en forma de herradura cada uno de los postes son elegidos de acuerdo al requerimiento y al tipo de vía que se quiere implementar esto tiene mucho que ver con el tipo de proyecto que se vaya a ejecutar adicionalmente como ustedes pueden ver aquí pues los postes para la implementación del sistema de transporte no requieren mucho espacio en el suelo una carretera normal por lo menos de cuatro vías dos de ida y dos de regreso requiere por lo menos 20 metros de ancho de suelo por todo el largo de la carretera en este caso estamos hablando de que por cada kilómetro de vía solamente se requieren 100 metros cuadrados de suelo entonces estamos hablando de un tema sumamente ecológico pues el suelo quedaría para el uso normal si es en el campo para la siembra y si es en una ciudad pues para colocar no sé parques y se pueda utilizar debajo de este sistema de transporte lo que tenga bien la ciudad o sus autoridades las ventajas en los costos del sistema de transporte hay mucha gente que ahora que ya está dándose a conocer mucho más del sistema de transporte de hilos pues nos preguntan el precio que tendría una implementación de este sistema de transporte y la verdad es que es muy difícil dar un precio fijo del sistema de transporte y esto se debe a las particularidades de cada proyecto específico por ejemplo aquí tenemos una vía flexible una vía rígida no va a costar lo mismo implementar una vía flexible en este caso este vehículo estaría más bien destinado para un tema turístico y acá tenemos una vía rígida con un sistema de transporte urbano e interurbano o internacional y pues esta vía tendría mayor costo ¿verdad? adicionalmente pues para un tema turístico a lo mejor solamente se necesiten dos estaciones pero para una implementación de un sistema de transporte urbano o interurbano a lo mejor se va a requerir dos estaciones la de salida y la de llegada y en medio a lo mejor estén diez paradas entonces todo esto son particularidades que se van generando de acuerdo al proyecto que se quiere implementar aún así el costo mínimo o el del que se puede partir digamos como punto de referencia de una implementación sería de cuatro millones de dólares por kilómetro y a esto debemos sumar el tipo de geografía el tipo de clima el tipo de capacidad y todo lo que les acabo de comentar que ya son temas técnicos del tipo de vía y del tipo de vehículo la carga diaria y todo este este estos pormenores no es cierto pero aún así ya tenemos una referencia para todos aquellos que desean conocer cuánto costaría la implementación del sistema de transporte hay que tomar mucho en consideración el tipo de geografía en donde se va a implementar también hace exactamente un año en septiembre del año anterior el ingeniero Anatoly Juninsky recibió la certificación de parte de la empresa que es una empresa independiente que se dedica a dar certificaciones en temas de transporte en este caso el certificado es de conformidad con la seguridad del sistema de transporte en los Emiratos Árabes Unidos por eso es que ustedes ven aquí los jeques árabes junto con el ingeniero Anatoly Juninsky recibiendo esta certificación y esta certificación además nos abre las puertas al mundo para poder ofrecer la tecnología en cualquier tipo de clima en cualquier tipo de geografía y en cualquier región este es un gran logro que ha alcanzado Juninsky Stream Technologies y pues es un logro bien merecido a todo el largo trabajo que viene haciendo el ingeniero Anatoly Juninsky también vale recalcar aquí que la empresa es independiente y pues estas certificaciones tienen varios requisitos que se deben cumplir para poderlas obtener a inicios de este año el ingeniero Anatoly Juninsky recibió la de parte de la Cámara de Comercio de Bielorrusia esta certificación que está dándosele a la empresa Juninsky Stream Technologies declarándole como una empresa de buena fe pero este certificado no solamente habla de la empresa en sí y del buen manejo que tiene la empresa sino que también nos habla de la cabeza de la empresa y aquí se cumple este refrán que hay por aquí en el Ecuador que dice que si la cabeza está bien el cuerpo funciona bien y en este caso pues este reconocimiento se lo extiende al ingeniero Anatoly Juninsky porque él es la cabeza de todo este gran desarrollo y pues estos reconocimientos estas certificaciones que él recibe pues también nos hablan a nosotros de la mentalidad genial de él de la claridad en su visión y de la honorabilidad que él tiene allí en Bielorrusia en Rusia y en los Emiratos Árabes Unidos en los Emiratos Árabes Unidos se está trabajando en dos vías adicionales en este caso yo he puesto la vía de la la vía número 4 en donde ya se están tendiendo los hilos railes para poder ya empezar a probar los transportes esta fotografía nos habla mucho sobre todo a nosotros como socios inversionistas de cómo se está manejando los fondos que estamos nosotros poniendo a través de Skyward Community entonces como ustedes pueden ver los trabajos no han parado se sigue trabajando día y noche en los Emiratos Árabes Unidos en Sharra algo que también a mí me gusta mucho me llama la atención es que el ingeniero Anatoly Juninsky pese a sus muchas ocupaciones y pese a ser el dueño y creador desarrollador de toda esta tecnología él está muy pendiente de las personas que están trabajando a la par con él y no solamente eso sino que también él mismo hace los los controles de calidad aquí lo vemos conversando con varios trabajadores que están armando los hilos railes para ser tendidos en las vías además la el ingeniero Anatoly Juninsky se preocupa mucho de capacitar a las personas que trabajan para la empresa capacitarlos en temas de seguridad y salud ocupacional y también para que ellos tengan las habilidades necesarias para todo el trabajo que se requiere hacer vamos a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con los medios de comunicación a los Emiratos Árabes Unidos han llegado delegaciones periodísticas y vamos a ver en este caso el Calekstein es un periódico muy reconocido allí y pusieron el enunciado que dice Charja viaja al futuro con Skyputs y toda la la presentación de este corte periodístico está relacionado con el sistema de transporte de hilos también la revista transporte innovador es una revista científica hizo también un corte periodístico acerca del sistema de transporte de hilos la revista Forbes que es muy conocida a nivel internacional hizo también una entrevista a la CEO general de que es directora general de Uninsky Stream Technologies ella nos habló de todo el impacto negativo de la contaminación a través del sistema de transporte y las soluciones que Uninsky Stream Technologies nos presenta a través de este innovador de esta innovadora infraestructura de transporte también el ingeniero Oleg ha sido invitado a dos radios en Dubái para presentar y ser entrevistado acerca de todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte de hilos esto en cuanto a términos periodísticos ha sucedido en los últimos meses en los Emiratos Árabes Unidos si ustedes desean conocer otras empresas tanto de prensa escrita como de prensa visual que han llegado a los ecoparques tecnológicos y han dejado sus impresiones y sus deseos de llevar la tecnología a sus países pues visitando las páginas oficiales de la empresa ustedes van a tener acceso a toda esta información pero para ser de los últimos meses pues tiene una gran acogida periodística entonces haciendo un pequeño resumen denme un segundito por favor haciendo un pequeño resumen vamos a anotar por qué nosotros estamos confiando en Juninski Stream Technologies como proyecto de cambio de vida para cada uno de nosotros y es porque es un proyecto innovador nos brinda soluciones muy innovadoras en cuanto a todo lo que tiene que ver con problemas de movilidad como acabamos de ver es un sistema de transporte de segundo nivel está sobre el suelo no a ras del suelo es un sistema de transporte de alta velocidad por su diseño aerodinámico puede recorrer desde 120 hasta 500 kilómetros por hora dependiendo del requerimiento y del tipo de vehículo es un sistema de transporte que nos brinda alta seguridad al pasajero al sistema de transporte al vehículo en sí es un sistema de transporte eficiente elimina en este caso pues todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito ya que se mueve a través de inteligencia artificial lo que elimina la primera causa de accidentes de tránsito que en este caso es la mano del hombre es de fácil integración esto que quiere decir que no necesitamos hacer mayores cambios en el en los espacios en donde se va a implementar y además es ecológicamente amigable no hay otro sistema de transporte que sea tan ecoamigable como el sistema de transporte de Uninsky Screen Technologies porque respeta el suelo respeta el espacio en el cual se va a implementar y respeta también trabaja en armonía con el entorno en el cual se lo va a implementar muy bien el ingeniero Anatoly Uninsky a nosotros nos ha dicho que nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como la aviación el ferrocarril o el automóvil y de inicio cuando empezamos la presentación pues yo les había dicho a ustedes hasta qué punto es realmente necesario los temas de la movilidad y pues vemos que es una necesidad a nivel mundial para generar progreso para generar comercio para unir distancias realmente la aviación el ferrocarril y el automóvil trajeron una innovación y una transformación a nivel mundial por el tema económico mismo y si estos sistemas de transporte pudieron generar este cambio imagínense el potencial que tiene el sistema de transporte de Uninsky Stream Technologies con todas las soluciones integrales que nos brinda en temas de movilidad en temas económicos y en temas ecológicos entonces estamos hablando realmente de que si hay una solución integral para los problemas de la movilidad actual y esa solución la encontramos en Uninsky Stream Technologies del cual ustedes pueden ser parte a través del fondo de inversión de Skyward Community ¿Cómo trabaja Skyward Community? Skyward Community hace una construcción de corporación en redes con elementos de mercadeo en red a través de la inversión colectiva pero este sistema de corporación en redes no es el típico sistema de red de marketing que conocemos y vamos a ver un poquito esas diferencias el sistema del plan de marketing de Skyward Community es un plan de marketing que nos permite o no nos exige más bien nos permite ingresar a la comunidad sin necesidad de hacer una inversión inicial las redes de marketing que se conocen normalmente la exigencia para entrar es que entre haciendo su inversión este tema no se da en Skyward Community nosotros podemos registrarnos conocer la empresa verificar todos los documentos que tenemos en nuestra oficina virtual y luego hacer nuestra inversión otro de los puntos es que las redes de marketing normalmente lo que hacen es que ofrecen al público en general productos de consumo esto que quiere decir usted compra un colágeno se lo consume y tiene que volverlo a comprar aquí nosotros estamos adquiriendo un activo un activo que queda a nuestro nombre y que incluso lo podemos heredar y a través de la inversión colectiva pues otra de las diferencias grandes es que en la red de marketing convencional si es que la gente no vuelve a comprar estos productos de consumo no 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 hay ganancia aquí en cambio si bien es cierto nosotros vamos a obtener una bonificación por cada socio que invierte el real beneficio que tenemos es que al paso del tiempo todos nosotros vamos a cobrar dividendos de forma anual entonces hay muchas diferencias en la red de marketing o el plan de marketing de Skyward Community nos brinda muchas ventajas entre ellas adquirir un activo que va creciendo en su valor y que además nos brinda la oportunidad de obtener ingresos pasivos esto no hay en otras redes de marketing o en otros planes de marketing ahora les presento las páginas oficiales de la empresa para que ustedes puedan verificar corroborar la información que les acabo de presentar aquí tenemos tres de las páginas oficiales la primera es la página oficial del ingeniero Anatoly Yuninski ustedes van a encontrar su vida van a encontrar la biografía van a encontrar sus desarrollos sus inventos en ust.ins van a encontrar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto de transporte de hilos y en la página del espacio van a encontrar todo el desarrollo de la tecnología que el ingeniero está proyectando para llevar la industrialización al espacio exterior y les invitamos a sumarse a nuestras comunidades Skyward Community tiene comunidades en varias redes sociales entre ellas pues ustedes pueden sumarse al Instagram a través de este código QR lo pueden escanear y sumarse a nuestro Instagram y llegar a esta gran comunidad internacional también pueden sumarse a Telegram en español en donde van a encontrar información muy interesante de todo el avance de la tecnología noticias y también las invitaciones a estas presentaciones que realizamos constantemente para que todos se mantengan bien informados acerca de todo este proyecto estamos también con YouTube en español las páginas de YouTube están del fondo de inversión de Skyward Community ustedes van a encontrar videos y entrevistas al ingeniero Anatoly Juninski los webinars presentados por nuestras socias las noticias que se suben a la plataforma cada 15 cada 8 días dependiendo de cómo esté la situación van a encontrar información sumamente relevante e importante en nuestra página de YouTube así que les invito a que se sumen le den me gusta y se suscriban para que puedan ir recibiendo constantemente toda la información y antes de terminar me gustaría mostrarles un par de noticias permítanme un segundito por favor en estas noticias vamos a conocer lo último que ha pasado en esta última semana acerca de Unisky Stream Technologies y pues como ustedes pueden ver aquí en este enunciado dice que Unisky Stream Technologies ha firmado un acuerdo con Indonesia así que la promesa del ingeniero Anatoly Unisky o bueno el ofrecimiento más bien dicho fue que durante el 2022 íbamos a obtener 10 proyectos específicos más y pues podemos ver de acuerdo a los resultados que esto se está dando adicionales adicionales adicionalmente el ingeniero Anatoly Unisky en la semana anterior publicó este tweet en el cual dice Unisky es una empresa que está por iniciar operaciones en Latinoamérica con El Salvador como sede donde ejecutará un proyecto innovador de movilidad sostenible y se vincula con las apuestas de logística y conectividad del presidente Bukel este proyecto se llamará el tren del pacífico así que son noticias que realmente son sumamente relevantes muy importantes porque nos permiten ver que estamos en el lugar adecuado nos permiten ver que la empresa avanza a pasos agigantados y no solamente eso sino también a pasos firmes y pues esto también nos permite ver que cada vez estamos más cerca de la implementación y de la finalización del financiamiento de las 15 etapas de desarrollo ahora les quiero dejar con este corto video que dura apenas dos minutos para luego de eso podernos despedir miren lo que ha pasado este es un corto resumen del año anterior el 2021 fue un año de grandes logros para el transporte de hilos en la línea ligera de Sharjah el unicar tropical hizo sus primeros viajes con pasajeros a bordo en el centro de UNICIS 30 en los Emiratos Árabes Unidos ha comenzado la construcción de cuatro soportes de anclajes de las primeras vías pesadas el transporte de hilos en nuevas vías por primera vez mostrará una velocidad de más de 150 kilómetros por hora en los Emiratos Árabes Unidos el transporte de hilos ha sido certificado expertos internacionales han confirmado que la tecnología cumple con los requisitos globales de confiabilidad seguridad y durabilidad la certificación ayuda al proyecto a ingresar a nuevos mercados y simplifica la cooperación con clientes de todo el mundo Sharjah también inició las primeras pruebas de transporte de carga en otoño la vía ligera en el centro de pruebas recibió el permiso de las autoridades árabes para llevar a cabo el proceso de demostración y operación de prueba la versión del vehículo de alta velocidad ahora se encuentra exhibido en un pamerón especial del centro de Unifis Trim Technologies en Charger a finales de año Anatoly Yunisky el inventor de las tecnologías de hilos anunció la firma de los primeros cuatro contratos para implementar los proyectos específicos estos son solo algunos de los logros que están ayudando a la tecnología de hilos a llegar al mercado global esto es solo el comienzo del progreso del cual cualquiera puede ser parte usted también puede ser parte muy bien vamos a ver un poquito si tenemos si tenemos preguntas a ver dice hola cari hola dani como estas bendiciones muchas gracias cecilia muy bien si efectivamente pues unisky es una empresa que está presente en varios continentes así que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este gran proyecto muchas gracias alberto por las felicitaciones muy amable noemi muchas gracias también entonces creo que todo está comprendido no sé si alguien tiene alguna pregunta si es que me puede alzar la manito pues con mucho gusto para responder alguna inquietud y si es que no hay consultas pues yo les agradezco mucho de mi parte por su tiempo por su atención les invito a ver las presentaciones que realizamos los días jueves 19 horas Ecuador Perú Colombia 21 horas Argentina y los sábados a las 15 horas Ecuador Perú Colombia y 17 horas Argentina lo realizamos con somos varios socios que hacemos estas presentaciones así que todos están cordialmente invitados y pueden también invitar a las personas que ustedes consideren que sería muy interesante que se enteren de este gran proyecto y los beneficios que nos otorga Cecilia por favor si quieres acotar algo muchas gracias Karina muy buenas noches a todos no solamente felicitarte como nos tienes acostumbrado con tu super prolija y responsable información así que felicitaciones por este gran nuevo comienzo dando la presentación la explicación la ampliación de la tecnología de hilos y unisqui los días martes martes de por medio va a ser por lo que he leído así que todos atentos y todos invitados que cada vez cada martes se sume más gente nada más felicitaciones Karina y muchas gracias muchas gracias Cecilia entonces de mi parte si no hay más no hay preguntas les agradezco mucho por su por su tiempo muchas gracias a cada uno de ustedes que me están enviando las felicitaciones les agradezco mucho les invito de aquí en 15 días a la otra presentación que vamos a tener y pues cada día vamos a irnos actualizando con la información que esto es algo muy importante también un abrazo desde aquí muchas bendiciones a todos nos vemos el jueves Dios mediante gracias gracias